Padres de familia, maestros, alumnos y directivos del Kinder Jesús García Corona de la Colonia 12 de Mayo participaron en el acto de inauguración de la remodelación de la biblioteca de ese plantel. Los trabajos de regeneración de ese espacio educativo se realizaron con aportaciones hechas por concepto de cuotas voluntarias de los padres de familia. Así lo informó la directora de ese centro educativo, Alma Angelina Millán Paredes. Una biblioteca para nuestros niños, para que ellos tengan la oportunidad de familiarizarse con acervos muy importantes que es preescolar pero que a ellos les va a ayudar mucho a comentar el amor hacia los libros, hacia la lectura y sobre todo prepararlos para la educación primaria. Los niños que forman parte de la plantilla de ese Kinder rápidamente tuvieron sus primeros acercamientos con los acervos literarios que les permitirán interesarse en los procesos de la lectura una vez que se incorporen a primaria y tengan la posibilidad de poder leer libros y cuentos.